superior, viene a buscar la Martín Fernández, Martín Fernández para Costa, Costa para el veterano Valdés, Valdés levanta la pelota, cae en la zona de ataque para Agustín Rodríguez, viene dejando la pelota en dirección de Cristian Olivera, va arrancando, tocó para Agustín Rodríguez, marca para Nacional Coelho, devuelve la pelota Coelho, la tira para Suárez, va Valdés, ahí se encuentran los dos, saca la pelota Costa, después viene complementando con alguna dificultad Guzmán Rodríguez, lo presionó Suárez, se la sacó bien el gol de Suárez, ahí está, ahí está, pego en el palo, Cándido, gol, gol, amarga, ven, subió, gol, gol de Nacional, Camilo Cándido, a los 3 minutos con 50 del segundo tiempo, los errores de Boston River en defensa, lo terminan condenando, Suárez se la robó, se la llevó, la preparó, la definió, y el palo dijo no, pero apareció Cándido, para marcar el tanto, saca ventaja Nacional, lo noquea Boston en el amanecer del segundo tiempo. La figura de Luis Suárez termina condicionando al central que pierde en el mano a mano, una posición que tenía ganada, sin embargo, Suárez le coloca muy bien el cuerpo, y en una pelota dividida se la termina llevando, después le amaga al arquero, el arquero se vuelca, remata contra el primer palo, pega en el palo, la pelota salía, le queda Cándido Servida que se la termina llevando, define de zurda, todo de Suárez el gol, aunque el oportunismo de Cándido clave. El gran mérito por ir a pelear una pelota, contra un equipo que invitaba la presión, los mismos errores del primer tiempo de Boston River ya lo cometen en el segundo, una defensa insegura con la pelota, que toca demasiado hacia atrás, cuando no está en su noche, la peleó un montón, la mereció Suárez, pero el gol lo firma Cándido. ¡Golazo de Cololo! Sport 8.90 Sport 8.90